Hola que tal mis hermosísimas comadres, mis guapetones compadres, espero que hayan tenido una semana super productiva, yo en esta ocasión como continúan los fríos, nuevamente otra prenda que es abrigadora, lo pueden utilizar como una blusita, abajo de su saco, de su suéter, esta blusa la pueden hacer como vestido, miren este maniquí que está pequeño, vean como vestido como luce, vean que precioso se ve, lo que es la cintura y en talla hasta la parte de abajo, lo pueden hacer tan largo como quieran, empezamos por una de estas partes, les dejo la instrucción, ya saben que yo las llevo de la mano, vamos paso a paso, despacito, despacito pero seguro, entonces nos vamos y todo hacia arriba, ya es cuestión de que ustedes decidan o a lo mejor deciden que sea un poco más cortito y lo quieren nada más como blusita, también se vale, aquí le hice el detalle de que viene abierto de la parte de los lados para las que tienen mucha cadera, de repente como que cuando es blusón queda muy pegadito o necesitan hacer una prenda muy holgada para que no se les pegue, bueno pues con esta no van a tener problema porque a lo mejor no viene tan aguado de la parte de arriba pero en la parte de abajo porque abre va a permitir que no se te pegue y se te vea feo, ok comadres, bueno con que material trabajé, trabajé con brisa y trabajé con un gancho de número 3.5, lo pueden trabajar en las tallas que quieran, solamente midan lo que es busto o cadera de donde tengan un poquito más de medida, si tienen mucho busto, si no hay quien tan pegado y tienen muchísima cadera, bueno saquen la medida del busto que ya la parte que viene abajo abierto les va a ayudar para que les quede un poquito más amplia, ok, bueno no se olviden de compartir, de dar deditos arriba, dejar un comentario ya saben positivo y bueno sin más vamos con el paso a paso, ahorita regreso para que vean cómo es que luce puesta, suscríbanse por favor denle a la campanita y nos vemos en un momento. Muy bien, para este proyecto vamos a estar trabajando con hilo cristal o con estambre cristal y con un gancho de número 3.5, ok ya saben me pueden ver con este, este es el 4 este que es del 3.5 o este, ok, bueno, me preguntan mucho por el grosor porque si no encuentran brisa con que otro material, con cualquier material que recomienden para el gancho del 3.5 o este tiene un grosor de 2 milímetros, ok, bueno vamos a comenzar, este proyecto es múltiplo de 16, siempre van a aumentar en pares, es decir, van a ir aumentando de 32 en 32 hasta alcanzar la medida que necesiten, ya sea van a tomar su medida de busto, lo que mide todo alrededor de su busto o de su cadera, de donde tengan más, de ahí vamos a tomar, ok, una vez que ya tengan su línea de cadenitas completas, vamos a cerrar en círculo, si, siempre tomando en cuenta y fijándonos de que nuestra cadenita quede derechita, no nos vaya a quedar torcida, si, y unimos en la cadenita número 1, si, con un puntito deslizado, aquí estamos, ahora si, unimos con punto deslizado y vamos a iniciar con nuestra vuelta número 1, ok, para la vuelta número 1, vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2, 3, estas 3 cadenitas sustituyen a un punto alto, cadenita de separación, cargamos, bueno, saltamos esta primer cadenita y vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto alto, ok, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente prendemos, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente prendemos, cadenita, cargamos, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente prendemos, tenemos 6 puntos altos separados por una cadenita, tanto de separación como de base, ok, estamos haciendo cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una cadenita, cargamos, saltamos 1, en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto, y en la siguiente, 3, nos vamos en cada una de las cadenitas, vamos a poner un punto alto, 3 y este es mi patrón, 6 puntos altos separados por una cadenita y 3, nuevamente vamos a hacer otro motivo, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente prendemos, punto alto, punto alto, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente prendemos y hacemos otro punto alto, es el segundo, cadenita, cargamos, saltamos 1, 2, cadenita, cargamos, saltamos 1 y en el siguiente, creo que ya tenemos los 6, vamos a checar, 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1, cadenita, 1, cadenita, cargamos, saltamos 1, saltamos 1, saltamos 1, cadenita de base y punto alto, cadenita, cargamos y van los 3 puntos juntos, saltamos 1, en el siguiente un punto alto, 1, 2 y 3, ok? y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la hilera, si? vamos a continuar y regreso muy bien, comadres, compadres, miren, aquí estamos llegando al final de la vuelta número 1, ahora, miren, aquí nos sobra una cadenita, está muy larga pero es una cadenita, ok? lo que nos está sobrando, hacemos nuestra cadenita de separación, 1, 2 y en el tercer punto alto, unimos con un punto deslizado, si? y ya tenemos nuestra serie completa, ahora vamos a ir haciendo estos grupitos, vamos a aumentar, vamos a hacer grupitos de 3 pero ahora los vamos a hacer a los lados, si? les voy a mostrar como, vamos a comenzar, para la vuelta número 2, subimos 1, 2, 3 cadenitas y giramos nuestra labor, ok? giramos, cargamos y en este espacio, miren, luego, luego aquí tenemos nuestros 3 puntos que están juntos, en la cadenita, 1 punto alto cargamos y en este primer, primer punto alto de los 3 vamos a hacer 1 punto alto y ahí ya tenemos nuestro, nuestro grupito de 3 puntos altos, ok? ahora vamos a hacer 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas, ok? cargamos y miren, estamos trabajando en el grupito de 3, vamos a trabajar en el tercer punto alto, siempre vayan girando su labor, ahorita ya vieron que giramos, siempre vamos a girar, al terminar una vuelta vamos a girar, en la cadenita hacemos un punto alto y en el punto alto, un punto alto, si? de esta manera, tenemos nuestro grupito de 3 en la primera vuelta y a los lados en la segunda vuelta también vamos a tener nuestro grupito de 3 y 7 cadenitas, ahora cargamos y vamos a trabajar punto sobre punto en casitas, punto alto, cadenita, cargamos, punto alto, cadenita, cargamos, punto alto, cadenita, punto alto y estar atentos cuando lleguemos a donde tenemos nuestro grupito de 3, cadenita, cargamos y punto alto, ok? en la vuelta número 2 vamos después de nuestro grupito de 3 vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos altos y ya en el quinto vamos a formar nuestro grupito de 3 puntos altos, 2 y 3 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas, cargamos del bloque, tomamos el último punto 1, en la cadenita el segundo y en el punto el tercer punto alto y ya se formó otro bloque, ok? vamos a trabajar de esta manera toda la vuelta y regresamos muy bien comadres, compadres, estamos aquí terminando nuestra vuelta número 2, tengo mi cadenita y en la tercer cadenita de inicio prendemos y unimos con un punto deslizado, ok? subimos nuevamente para la vuelta número 3, 3 cadenitas, giramos nuestra labor y vamos a correr nuevamente nuestro bloque punto alto en el punto alto, otro punto alto ya tengo mi bloque, ahora una cadenita de separación, cargamos y en el punto alto punto alto punto alto cadenita, cargamos punto alto cadenita, cargamos y aquí miren, ya tenemos nuestro bloque vamos a recorrerlo, así que aquí en este punto alto hacemos punto alto y ya no hacemos cadenita jalamos el bloque 1 y en el primer punto alto, ok? ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y a la mitad de mis cadenitas vamos a prender y hacer un punto bajo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cargamos, brincamos el primero, el segundo punto y en este tercer punto del bloque empezamos a formar nuestro bloque punto alto, punto alto en la cadenita, punto alto y en mi punto alto, un punto alto, ok? esto es lo que vamos a estar haciendo, miren ya aquí es cuestión de ir repitiendo y es lo que vamos a hacer por toda la vuelta les recuerdo, esta es la vuelta número 3 vamos a continuar 2 3 y aquí empezamos con nuestro bloque la verdad que está bien sencilla y está bien lucidor, ok? ahora aquí empezamos a formar nuestro bloque 2 y 3 sale comadres, compadres vamos a terminar esta vuelta y regreso muy bien, comadres, compadres estamos aquí terminando la vuelta número 3 terminamos con nuestras 5 cadenitas y ahora nuevamente en la tercer cadenita de inicio prendemos y unimos con un punto deslizado ok? ahora para trabajar aquí no podemos a la hora de girar no podemos trabajar aquí así que vamos a deslizarnos hasta este punto alto ok? vámonos despacito con punto deslizado que no veo bien aquí está y tenemos nuestro primer punto este en nuestro primer punto alto ok? aquí giramos nuestra labor y subimos 1 2 3 cadenitas cargamos y el primer punto alto si? porque ya saben que vamos recorriendo nuestros bloques es el margen de nuestra arañita y aquí en este punto alto un punto alto ya tenemos hecho nuestro bloque ahora 1 2 3 4 5 cadenitas cargamos y miren aquí en la última cadenita o en la línea de cadenitas como ustedes prefieran ya saben que yo siempre tomo la cadenita me gusta mucho vamos a hacer un punto bajo en el punto bajo un punto bajo y en la primera cadenita que continúa aquí vamos a hacer otro punto bajo ahora tenemos 3 puntos bajos primero eran 1 ahora son 3 5 cadenitas ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 y 5 cadenitas cargamos pasamos nuestro bloque en el tercer punto hacemos un punto alto en la cadenita un punto alto y en el punto alto un punto alto y ya tengo mi bloque completo ok ya terminé mi bloque ahora una cadenita inmediatamente vamos a iniciar nuestro bloque si aquí en la cadenita no se pone nada vamos directamente al punto alto y en el punto alto un punto alto en la cadenita un punto alto en el primer punto alto del bloque punto alto esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta vean ya empieza a tomar forma muy linda 1 2 3 cadenitas 4 5 cargamos y nuevamente no cargamos perdón en la cadenita número 5 hacemos un punto bajo en el punto bajo un punto bajo y en la primera cadenita de inicio un punto bajo ok nuevamente 1 2 3 4 y 5 cargamos pasamos el bloque el último punto punto alto en la cadenita punto alto vamos a continuar así comadres compadres hasta terminar esta vuelta número 4 muy bien comadres compadres estamos aquí terminando la vuelta número 4 ya tengo mi cadenita en la tercera cadenita de inicio prendo y cerramos la vuelta ok inmediatamente subimos con 3 cadenitas 2 3 y giramos nuestra labor ahora solamente vamos a hacer un bloque ya no vamos a hacer 2 si y vamos a compartir este bloque con los 2 anteriores en este último queda mi primer punto en la cadenita mi segundo punto alto y en este primer punto de este bloque hacemos el tercer punto alto ok ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 5 en la quinta cadenita de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo procuren agarrar 2 hebras para que no se les abra mucho su trabajo punto bajo y en los 3 que siguen punto bajo en cada punto bajo 2 3 4 si el que hicimos en la cadenita y los 3 son 4 y ahora el quinto lo vamos a aprender en esta primera cadenita ya tenemos 5 puntos bajos en esta ocasión 5 cadenitas 1 2 3 4 5 cargamos y nuevamente vamos a hacer lo que hicimos aquí al inicio vamos a hacer un solo bloque compartiendo estos dos en el último punto alto un punto alto en la cadenita un punto alto y en este primer punto otro punto alto ok bueno vamos a continuar toda la vuelta haciendo lo mismo muy bien comadres compadres miren aquí estamos llegando al final de la vuelta número 5 tengo mis 5 cadenitas y ahora en la tercera cadenita nuevamente vamos a aprender si y hacemos un punto deslizado y de esta manera estamos cerrando ahora vamos a subir 3 cadenitas 1 2 3 esta es la vuelta número 6 vamos a girar y ahora vamos a ir aquí fuimos abriendo nuestros nuestros bloques ahora los vamos a cerrar si de este bloque van a salir nuevamente 2 aquí prendemos en la cadenita que tenemos inmediatamente y hacemos un punto alto repito porque se me soltó cargamos y en la siguiente cadenita hacemos otro punto alto ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 5 cadenitas la primer cadenita el primer punto bajo que tenemos aquí lo vamos a brincar y vamos a hacer 3 puntos ok el primero no se teje vamos al segundo sin cargar perdón y hacemos un punto bajo 1 2 y 3 se dan cuenta este primero y último punto no los tejemos ya tenemos 3 ahora 5 cadenitas 1 2 3 4 5 cadenitas cargamos y vamos a tomar la cuarta cadenita de la vuelta anterior y hacemos un punto alto en la quinta un punto alto cargamos y aquí en donde tenemos el bloque este primer punto lo tomamos ok si ahora hacemos una cadenita cargamos y este bloque les dije que lo íbamos a compartir en este último punto en el tercer punto hacemos punto alto y vamos a repetir lo que hicimos al inicio en la quinta cadenita ponemos un punto alto y en la siguiente otro punto alto ya tenemos otro bloque y es cuestión de ir repitiendo 1 2 3 4 5 vamos aquí a nuestros puntos bajos el primero no se teje vamos al segundo al tercero y al cuarto si el quinto no se teje 1 2 3 4 5 y repetimos esto nuevamente continuamos así por toda la vuelta les recuerdo es la vuelta número 6 muy bien comadres compadres estamos terminando nuestra vuelta número 6 ahora tengo mi cadenita en la tercer cadenita prendemos y cerramos nuestra vuelta ok solamente procuren tomar las dos hebras ok ya cerramos ahora subimos 3 cadenitas 1 2 3 giramos estas 3 cadenitas sustituyen a un punto alto una cadenita de separación cargamos y vamos a este punto alto ok y hacemos punto alto de donde esté el bloque cadenita de separación cargamos este punto lo brincamos y vamos a este punto y vamos a empezar aquí nuestro bloque cadenita de separación punto alto sí ahora aquí en las 5 cadenitas vamos a hacer lo mismo estamos regresando nuestros bloques ahora en la quinta hacemos el segundo punto alto y en la cuarta o sea en la siguiente cadenita hacen el tercer punto alto ahora 1 2 3 4 5 cadenitas de los 3 puntos brincamos el primero el último y en el de en medio es donde vamos a hacer nuestro punto bajo ok 1 2 3 4 y 5 cadenitas cargamos y nuevamente dejamos 2 en la cuarta cadenita brincamos este hacemos nuestro punto alto en la siguiente cadenita el segundo punto alto y en el de en el primer punto alto de este bloque hacemos nuestro punto alto ok cadenita de separación cargamos brincamos este punto alto y vamos al siguiente punto alto cadenita de separación cargamos vamos a el primer punto alto de este bloque cadenita de separación y vamos a este punto brincamos 1 y en el siguiente vamos a empezar a hacer nuestro bloque 1 en la siguiente cadenita hacemos un punto alto cargamos y en el siguiente punto alto ok está muy sencillo si se dan cuenta aquí no teníamos punto alto y aquí ya tenemos 2 esto es muy parecido es en espejo a la vuelta número les voy a decir la 1 a la 2 a la vuelta número 3 ok esta es la vuelta número 7 ok vamos a continuar 1 2 3 4 5 cadenitas y prendemos en el punto de en medio ok punto bajo vamos a continuar y regreso muy bien muy bien comadres compadres miren aquí yo ya cerré con punto deslizado cadenita y en la tercer cadenita cierro 1 2 3 cadenitas de subida giro mi labor y ahora un punto cadenita de separación vamos vamos a este primer punto alto del bloque y hacemos un punto alto cadenita de separación cargamos y en este tercer punto hacemos un punto alto ok cargamos y aquí tenemos nuestra línea de cadenitas en la cadenita número 5 ponemos un punto alto cargamos y en el siguiente punto cadenita un punto alto ok ya estamos ahora hacemos una cadenita de separación cargamos y nuevamente vamos a hacer aquí el este nuestro bloque en la cuarta cadenita hacemos un punto alto en el quinto punto otro punto alto y en el bloque en el primer punto hacemos nuestro tercer punto este punto alto ahora cadenita cargamos del bloque en el tercer punto hacemos un punto alto cadenita de separación cargamos punto alto sobre punto alto cadenita cargamos punto alto cadenita cargamos en el en el en el tomamos el primer punto y hacemos un punto alto cadenita cargamos y en el tercero punto alto y aquí empezamos a hacer nuestro bloque este es el primero en la cadenita que tenemos inmediatamente hacemos nuestro segundo punto alto y en la cadenita siguiente el tercer punto alto cadenita y nuevamente nuestro bloque de puntos es así como ya prácticamente terminamos el motivo vamos a continuar toda esta hilera y regreso muy bien comadres compadres miren estamos aquí terminando la vuelta número 8 cadenita en la tercer cadenita de inicio vamos a prender y hacer un punto deslizado ok y prácticamente con esta vuelta se termina el motivo ahorita ya vamos a empezar con la vuelta número 1 después la 2 la 3 la 4 la 5 y así sucesivamente hasta alcanzar el largo que nosotros queramos hasta nuestra hasta nuestra sisa esto va a quedar en la cintura un poquito abajo en la cadera si ahorita yo les voy a decir más o menos ya cuando cuando le avance más o menos cuántos motivos hice si porque vamos abajo todavía va a llevar otra parte entonces esto es a la abajo de la cintura en la cadera si no no tan abajo pero esta parte va ahí si quiero que vean esto corresponde a esta vuelta número 2 pero en espejo entonces ahorita vamos a hacer la vuelta número 1 y ya de ahí ustedes van a continuar no vamos a ir intercalando no en donde tenemos cuadritos van ir cuadritos donde tenemos araña en la parte de arriba va ir araña ok vamos a comenzar esta sería la vuelta número 9 que corresponde a la vuelta número 1 entonces vamos a hacer la vuelta número 1 subimos 3 cadenitas 1 2 3 giramos nuestra labor ahorita pues ya quedamos aquí al ladito no hay ningún problema una cadenita de separación cargamos y vamos a este punto alto y vamos a hacer nuestras casitas cadenita de separación casita cadenita de separación y vamos aquí en donde tenemos nuestro último bloque este bloque y cerramos ya tenemos cuatro puntos 1 2 3 y 4 esta parte va a quedar incompleta pero ahorita cadenita de separación y aquí hacemos el último bloque para cerrar es exactamente como la vuelta número 1 punto alto en la cadenita punto alto en el siguiente bloque punto alto en el primer punto ok y recuerdan que en la primera eran tres puntos altos y después seis separados por una cadenita vamos cadenita cargamos en este punto hacemos un punto alto cadenita cargamos punto alto sobre punto alto recuerden estamos estamos en la parte del enrejado 2 3 cadenita 4 cadenita 5 cadenita a ver y 6 ok cadenita y vamos a hacer el último bloque ok lo mismo que hicimos al inicio punto alto en la cadenita otro punto alto y en el bloque en el primer punto el tercer punto alto y es así como nos queda ya quedó cerrado esta corresponde a la vuelta número 1 ya van a continuar ustedes tejiendo si por el largo que necesiten ok van a repetir la vuelta número 2 la vuelta número 3 hasta llegar nuevamente a la 8 y repite ok vamos a avanzar y regresamos bien ya me conocen dije que no regresaba pero regreso para mostrarles cómo es que vamos iniciar con el segundo motivo porque luego se atoran hay algunas que luego se atoran en esta parte entonces subimos 3 cadenitas 1 2 3 giramos nuestra labor y una cadenita de separación y aquí nuevamente vamos a hacer nuestros cuadritos 1 cadenita cargamos cadenitas cadenitas miren aquí vamos a recorrer entonces aquí hacemos punto alto ya no hacemos cadenita en la cadenita de la vuelta anterior montamos nuestro punto alto y en el punto punto alto ahora nos toca hacer la línea de 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas ok cargamos y vamos al punto alto punto alto punto alto en la cadenita y punto alto en el punto alto aquí terminamos una arañita y empieza la otra inmediatamente no es como que lo cambiemos que las vayamos intercalando ahora una cadenita de separación cargamos y punto alto cadenita punto alto sobre punto alto cadenita punto alto cadenita es exactamente igual que la vuelta número 2 esta es la vuelta número 2 cadenita punto alto y empezamos a sacar nuestros bloques 2 y el tercer punto nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas cargamos estamos trabajando en este bloque tomamos el último punto punto alto en la cadenita punto alto y punto alto ahora si ya podrán avanzar porque ya les dejé la muestra y ya vieron como es que va quedando igual ahorita al terminar este este motivo y con tres motivos ya les muestro más o menos como es que como es que les debe ir quedando para que lo vean sale comadres pero miren está muy bonita sale regreso bien comadres compadres miren antes de seguir avanzando quería mostrarles cómo es que luce miren este es el primer motivo el segundo y aquí yo ya estoy con la mitad del tercero si si se dan cuenta no vamos intercalando nuestras arañitas van una sobre otra ok entonces es muy fácil continuar con la serie de las vueltas como les mostré de la una a la ocho es lo único que he estado repitiendo y vean qué linda que luce ok vamos a continuar hasta llegar a la sisa ahorita ya vamos tenemos completos uno dos y voy por el tercero entonces yo calculo que son como cuatro cuatro motivos para llegar a la sisa ok que y y y y y y y y